Bueno gente, pues es lunes y como cada lunes tenemos que traer información sobre las últimas noticias de Fútbol 2022 y también de PES 2021, así como los eventos, las nuevas cosas si tenemos o no sobre estos dos juegos a lo largo de esta semana lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues básicamente ¿qué tenemos en el Fútbol 2022? Pues lamentablemente tenemos otro de los grandes desafíos, el aceite refrito recalentado que hemos visto tantos, 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 tantos días y en tantas ocasiones que no es otro que el World Wide Club, este desafío donde puedes seleccionar cualquier equipo de tu gusto, tanto de Europa como de Sudamérica como de Asia. Hombre, son ligas un poquito limitadas, en caso de Europa, tenemos la liga inglesa, la liga francesa, la liga italiana, también la liga española, los otros equipos de Europa también, ¿vale? Lo típico de siempre que hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué tenemos por tanto también en Sudamérica? Pues en Sudamérica tenemos la liga argentina, la liga chilena y otros equipos de Sudamérica. Nos podemos pasar también a comprobar que tenemos en Asia, pues en Asia podemos seleccionar equipos de la Toyota Thai League, la liga tailandesa y de la AFC Champions League y un poquito más y digo la ANC The Walking Dead, que sería también un poquito en honor al público a la grada, un poquito en honor al juego, un poquito de The Walking Dead, que hubiese una liga, un torneo donde tú te tengas que jugar la ANC The Walking Dead con equipos solamente con zombies de la grada. Eso sí que sería un reto, gente. Eso sí que sería realmente un reto y un aliciente. Y en cuanto a los desafíos que tenemos, haga una novedad, ay hermano, tú sabes exactamente lo mismo que yo. Antes de que yo lo enseñe, estéis pensando, madre mía, que esto va a ser un refrito también. Pues efectivamente está bien lo cierto. Aquí tenemos tres desafíos. El primero de ellos, marca un gol en cinco partidos, duro, complicado. El siguiente, cuatro goles en cinco partidos y el siguiente, siete goles en cinco partidos. Como veis, eventos repetidos. Aquí no sé qué le costaría a Konami, por ejemplo, poner, no sé, es que tienes tantas opciones. Por ejemplo, un desafío. Marca un gol de cabeza en un partido. O consigue cuatro victorias seguidas. O consigue que no te marquen un gol en tres partidos. Que te puede, si te puede ocurrir tantas cosas para no tener que repetir los mismos desafíos rancios de siempre. Pues esto es lo que tenemos en el fútbol 2022. Luego vamos a hablar sobre las últimas noticias. Porque se rumorea que se viene la 0.9.2 muy prontito. Pero vamos a hablar algo después. Porque tenemos que seguir informando sobre qué es lo que tenemos. En cuanto a PES 2021, ¿qué es lo que tenemos? Pues en PES 2021, atención, tenemos. Tenemos un match day que es exactamente el mismo que el de la semana pasada. El de la Copa Konami. Que comienza este 10 de enero, este lunes. Que digo siempre lo mismo, que si tienes los huevos. Si tú consideras que tienes cojones para jugar al fútbol, estos eventos repetidos tantas veces, también tienes que tenerlos bien gordos para jugar la Copa Konami. Está en match day todavía, pero gordos, ¿eh? Pero gordos. Aunque sé que muchos lo estén jugando porque evidentemente no aguantáis o no soportáis el fútbol, ¿no? ¿Qué más cositas tenemos también en PES 2021? Pues tenemos también. Tenemos también una campaña en la que puedes conseguir nada menos que 100 tickets de contrato, como te ponen ahí, y 250.000 GPs, se inicia sesión desde el 23 de diciembre hasta el 30 de abril. Aquí si normalmente jugáis a PES 2021, pues te vienen bastante bien estos 100 tickets de contrato. En los GPs realmente tú se empanar. Porque básicamente ya estás pensando, pero si tengo ya los equipos completamente rotos. Ahora vamos a comprobar cómo está mi equipo. Quiero recordar mi equipo, ¿vale? Quiero recordar mi equipo porque se me han creado hasta las rimones. ¿Qué más cositas también tenemos en PES 2021? Pues por último tenemos también una campaña de subida de nivel para entrenar a tus jugadores donde 5 veces más de experiencia conseguirás tras los partidos. Se multiplicará por 5 la experiencia que gane. Si esto lo tenemos desde el 30 de diciembre hasta el 30 de abril de este año ya 2022. Y aquí yo pensé, quiero recordar qué equipo tenía, tío. ¿Qué equipo tenía? Porque me parece que... Porque a ver, empecé a mirar y digo, madre mía lo que tengo aquí, ¡Dios mío! ¡No! Lo que tengo aquí muerto de risa. Me salió Haaland, ¿acordáis? Hace un mes o cosas así que Konami empezó a regalar monedas un poquito ya por la vergüenza. Empezó a regalar un montón de monedas. Pues le tiré, me salió Haaland y lo tengo ahí sin probar, hermano. Fijaos qué equipito tenemos por aquí. Que se me... Es nostalgia. Nostalgia pura. Tenemos que nos salió también a Bambam. Que lo vimos también en el recordando a PES 2021 hace una semana. ¿Os acordáis de ese vídeo? Y también nos salió el Pipo Insagi. Icono. Y yo he recordado a este equipo y digo, pensé, madre mía, qué nostalgia. ¡Dios mío! Se me quedan lagrimones, gente. Lagrimones pensando. Y estás como estamos ahora mismo, que estamos en enero y todavía no hemos empezado la temporada. En enero y la temporada de videojuegos de fútbol en sí. Lo que es la temporada no ha comenzado todavía, hermano. Y espérate, porque hasta primavera, con suerte, vamos a comenzar la temporada cuando ya estén acabando las ligas. Es impresionante. Es impresionante. Pero bueno, esto es Konami, gente. A no ser que salga UEFL y diga, escucha, hermano, bueno, 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 pues te vamos a sacar una meta. Te vamos a sacar una meta y se debarcan los huevos al suelo. Para que vayas jugando. Ojalá. Ojalá. Porque si tenemos que estar espectante de esta gente, cuidado. Y antes de pasar al ranking, tenemos que recordar una cosita. Recordáis, fíjate, esta noticia que dijeron. El 5 de noviembre, donde pusieron. Pronto, repito, pronto introduciremos nuevas características, modos y eventos. Pronto, eh. Han pasado desde el 5 de noviembre dos meses y no han introducido absolutamente nada. Se modificará el mapa de ruta para reflejar el nuevo calendario desde el 5 de noviembre y no han mostrado absolutamente nada. Como dije ya en el anterior vídeo, si es importante que una compañía lleve, aunque no sea su diario de desarrollo, ¿vale? Sino que te digan los pasos que están siguiendo, por dónde van, qué están haciendo, si están vivos, si están muertos, si están ya en coma. O sea, yo creo que como mínimo eso sería importante, pero no. Vamos a comprobar, como siempre hacemos, el ranking. El ranking, también como cada lunes. Y vamos a comprobar quién es el que lleva más partidos, el loco. Pues hay un loco, gente, que se llama DravenCR7, que lleva, atención, casi 500 partidos que hay que tener. ¿Unas tragaderas? Hay que tener unas tragaderas para llegar a casi 500 partidos, pero duras, eh. Pero duras. Fijaos, luego lleva 109 derrotos, o sea que tampoco que sea aquí prácticamente precisamente Torito, ni ninguno así muy bueno, ¿no? Pero bueno, al final esto es, no sirve para nada. O sea, le van a dar lo mismo a este que al que lleve 100 partidos, exactamente igual. Y ahora, atención, ¿habremos conseguido nosotros ya los 40 partidos por Raúl? Vamos a comprobarlo, gente. ¿Qué ha de decir? ¿Qué pensáis? Mientras escribo, ¿qué pensáis? ¿Lo he conseguido ya los 40 partidos? Todavía no. O me está costando un poquito. Ponemos y Walking Dead, nuestro, en honor a ese público maravilloso de cartón-piedra. Pues no, todavía no hemos llegado, gente. Nos quedan 10 días hasta el 20 de enero, que es cuando finaliza la campaña. Pero como veis, llevamos 30 partiditos. La verdad que me lo estoy tomando bastante tranquilamente. Bastante tranquilamente estas navidades. He estado, bueno, jugando de vez en cuando, lo que he jugado lo he jugado en directo, ¿vale? En Twitch. Pero me está costando un poquito, la verdad, gente. La falta de aliciantes es lo que hay. No, yo no... Por ejemplo, yo no soy como ese chaval que he visto anteriormente, que tiene los huevos de jugar 500 partidos. A mí se me caen los huevos al suelo. No puedo. Y me estoy tomando tranquilamente para no cargarme y no... Morirme de asco. Porque, les digo lo mismo, te puede gustar más o menos el juego. A mí me parecen interesantes las mecánicas, con potencial. Pero si no tienes nada a lo que jugar, pues la muestra es esto. Que yo llevo 30 partidos. O sea, me quedan 10 para conseguir a Raúl. Todavía no lo he conseguido. Y os dije que lo quería conseguir, las dos cuentas. Al final solamente lo voy a lograr en una. Porque evidentemente la otra no creo que me dé tiempo. O sea, que se me vaya la pinza y me pongo aquí a farmear como un chino o como un coreano. ¿Vale? Es que es complicado. Es complicado, pero bueno. Decidme vosotros si habéis conseguido ya a Raúl. Si os está costando la vida. Os da igual, Raúl, que ni siquiera... Es que te da igual, hermano. Que ni siquiera hay que dejar a Raúl. Me da igual. No pienso jugar este juego hasta que no salga Creative Team. Decidme en los comentarios si estáis en esa fase. O estáis también que os esté actuando tranquilamente el juego. Tranquilamente como yo. En plan, poquito a poquito lo voy consiguiendo. Tiqui tiqui. Y lo consigo y ya está. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a una de las noticias. Que básicamente es un rumor. Es un rumor fuerte. Y es que como estáis comprobando, la base de datos se está actualizando. En las últimas horas. También en los últimos días. Porque es el rumor fuerte de que puede llegar, por ejemplo, en las próximas semanas, quizás a finales de enero. Pero esto es un poquito ya más especulativo. ¿Vale? Puede ser a finales de enero. Puede ser la semana que viene. O puede ser a primeros de febrero. ¿Por qué? Porque han puesto en público, digamos, uno de los archivos que ellos actualizan y los que trabajan donde meten información. Que ven aquí en public. Pon abajo quick. Esa fue actualizada hace dos días. Esto nos hace pensar de que próximamente, o sea, que está cerca de lanzar un nuevo update. Un nuevo update. Una actualización que sería la 0.9.2. También hay otros archivos que son más actuales. Por ejemplo, estos dos primeros. Son de hace 15 horas. Pero realmente los más importantes serían los que están en la carpeta, digamos, public, ¿no? Que vienen, digamos, en esta pestaña. Bueno, ojalá. Ojalá porque llevamos desde, gente, llevamos desde... ¿Cuándo metió la 0.9.1? Fue el primero de noviembre, ¿no? Pues, hostia, llevamos más de dos meses. Dos meses con la misma versión, con la misma build. Yo creo que ya con una viva siendo hora de que metamos un poquito ya. O sea, hombre, será interesante porque ya intentan implementar nuevos equipos. Que ahora vamos a ver porque se rumorea que van a venir nuevas licencias. También de Sudamérica. Pero, lógicamente, también nuevas mecánicas como el SADKICK. Que yo considero que es fundamental. Porque la gente que está jugando se está centrando en potenciar una serie de mecánicas. Pero el SADKICK, que va a ser fundamental, todavía no está implementada. Así que es importante que lo vayan metiendo ya. Para que la gente se vaya familiarizando hasta que llegue Creative Team. Porque para mí va a ser una mecánica fundamental. Que ya sabéis cuál es la de controlar la precisión de los pases, de los disparos. Y vamos a empezar a ver más goles desde fuera del área. Que si os habéis fijado, aquí prácticamente nunca veis goles desde fuera del área. Prácticamente es imposible meter un gol desde fuera del área. Con el SADKICK vais a ver cómo ya vamos a ver más ese tipo de goles. Considero que es importante y considero que es necesario. Bueno, ¿qué más cositas tenemos sobre el fútbol 2022? Bueno, ya dejando un poquito al margen. Esta posibilidad fuerte de que llegue la 0.9.2. Hombre, yo creo que deberían meter ya... Hostia, es que no tenemos nada. O sea, hasta primavera se están tocando los huevos fuertes. O sea, ni un modo vestíbulo, gente. Que yo creo que es lo mínimo. ¿Vale? No metas un modo porque se puede romper el juego. Como está el juego de optimizado, si metes un modo temporada jolera y se revienta. Pero un modo vestíbulo... Yo qué sé, yo creo que es un mínimo. A mí me parece una estrategia nefasta. Pero en fin, Konami sabrá. Konami sabrá. Vale, el tema de los derechos. Pues se rumorea que Konami ha conseguido los derechos de la Liga Brasileña, la Serie A y la Serie B. Que vendría a ser como la Primera División y la Segunda División. Atención, por cuatro años. ¿Y qué significa esto? Pues significa que no hay ningún atisbo de que se vaya a cancelar el juego. ¿Por qué? Hombre, no tiene mucho sentido de que se gasten dinero en licencias. Porque, evidentemente, la Liga Brasileña no es una grande liga. No es una potencia. No es la Liga Inglesa ni la Liga Española. Pero cuesta dinero. La Liga Brasileña es de las más importantes de Sudamérica. Junto a la Argentina, ¿no? Tú no te vas a gastar una licencia por cuatro años solamente para meterla en el móvil. Esto me hace pensar de que, bueno, de que no hay ningún rumor. De que también hubo buena sensación de que se podía cancelar el juego. No, no tiene atisbo. O sea, va a continuar de corrido el juego durante los próximos cuatro años al menos. Con los derechos de la Serie A brasileña. La Serie B, pues no se hace pensar de que el juego no va a sufrir ningún tipo de cancelación. Sino que va a seguir inactivo. Y aquí, obviamente, Konami, pues si no lo arreglas... Estamos en lo mismo, ¿vale? Porque tú puedes conseguir comprar estos derechos. Pero si tú el juego nos das cosas a lo que jugar en 2027, pues da igual. Da igual, ¿vale? Lo que compres. De hecho, yo espero que se estén centrando más en arreglar los problemas realmente que en preocuparse de licencia. Porque para mí ahora mismo esto es completamente secundario el tema de licencia. Porque el juego está para que tú lo saques ya, ¿vale? No esta versión de prueba, una versión de prueba, lo que sea, esta build obsoleta antigua de... Yo qué sé, lo que sea, gente. Lo que sea que hayan metido ahora mismo que a lo que estamos jugando ahora sin las mecánicas completas. Que os he dicho anteriormente. No podemos estar, tío, cinco meses así. Es que siempre es imposible. De hecho, es que vamos a empezar, como he dicho anteriormente, que yo tengo la nostalgia de PES 2021 en el aspecto de la temporada de fútbol online. Vamos a empezar Creative Team cuando estén acabando las ligas. Vosotros imaginaos que lo sacan en mayo. Las ligas están ya muriendo en Europa, ¿vale? En Europa están muriendo. ¿Qué es para sacar? ¿El fútbol 2023 en septiembre? ¿Dentro de cuánto? ¿Tres meses? Es que no tiene mucho sentido, ¿no, gente? Imaginaos que lo sacan roto, además. Vosotros imaginaos que luego el fútbol 2023 sale roto. Y otra vez entramos en el bucle este de tener que arreglarlo. Los memes, los ridículos en las redes sociales. Y sacan luego el Creative Team de fútbol 2023 en primavera del año 2020. ¡Ah, esto es un espectáculo! Es que esto... Prefiero pensarlo porque empiezan los pensamientos, las sensaciones tenebrosas y tétricas. Vamos a ser positivos, ¿vale? Vamos a ser positivos. Vamos a pensar que... Bueno, ¿y si sale en marzo? ¿Abril? ¿Marzo? Por lo menos tenemos aquí unos cuantos meses más de ligas. Podemos aprovechar también la evolución de los estados de forma. Las flechas de los jugadores. Y que se actualicen los entrenadores. Que es lo que a nosotros también más nos interese, más nos apasiona, ¿no? Pues nada, gente. Aquí habéis tenido la información que tenemos esta semana concreta. Sobre los eventos y las últimas noticias de eFootball 2022. Y también de PES 2021. Nada más. Os leo los comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!